Están dando cuenta de que el cambio va en serio. Y que cuando decimos que vamos a cumplir con nuestra palabra, lo decimos en serio. Nos creen. Por eso, por ejemplo, el presidente L'Oreal, que está hace 70 años en esa empresa en la Argentina, y hace años que no quería invertir un peso en este país. Por ejemplo, el presidente L'Oreal, que está hace 70 años en esa empresa en la Argentina, y hace años que no quería invertir un peso en este país.